Uniminuto Bueno, fue una inauguración muy emocionante, primero porque llegaron todos los deportistas, todos los atletas, segundo porque la organización estaba al día con todo, la presencia del padre Diego en la ceremonia religiosa, que es un acto muy solemne y es una apertura muy bella de un evento de esto y bueno, posteriormente lo que es la ceremonia de inauguración, con todas las delegaciones mostrando sus habilidades, con todo el mundo realmente comprometiéndose a participar, a resaltar el espíritu de Uniminuto y realmente a competir y de esa forma educarse en la integración y en el trabajo en equipo. Fue una jornada exitosísima. Bueno, doctor Leonidas, ¿qué opina de la masividad de este año? O sea, tengo entendido que se le aplico la asistencia de deportistas. Bueno, hagamos un recuento desde hace 10 años que se realizaron los primeros juegos. Hace 10 años se realizaron aquí en Girardot, participaron 4 sedes, participaron un poco más de 80 participantes, deportistas, compitieron en 3 deportes. Y hoy, 10 años después, tenemos más de 820 participantes, organizadores y toda la logística. Tenemos 4 juegos, pero en masculino y femenino. Tenemos una participación muy importante de las mujeres de Uniminuto. Fuera de eso, pues son 15 las sedes que vienen y a veces una de ellas tiene centros regionales. Es decir, que lo que podemos concluir es que cada día esta actividad dentro del marco del bienestar y el marco de formación de los alumnos de Uniminuto, cada día es más importante, cada día le damos un mayor valor. Y este año, con un hecho también muy sobresaliente, y es que vamos a traer algunos grupos culturales de diversas rectorías para que hagan sus presentaciones. Es la primera vez que lo hacemos como tal y esperamos que eso nos vaya obligando a hacer algún evento mucho más masivo con grupos culturales de todas las sedes en una organización muy especial. Luego, realmente, lo que significa es la vitalidad, la importancia, el valor que se le da a esta organización y el entusiasmo con que los deportistas vienen a participar. Listo, doctor. Muchísimas gracias. También nos encontramos acá con un estudiante de UVDE. Hasta donde tengo entendido, es la primera participación en Juegos Nacionales. ¿Qué tiene que decir o cómo se siente? Bueno, estamos primero que todo muy felices porque sentimos la inclusión realmente con todos los demás sedes. Y pues para muchos de nosotros ha sido la primera vez en unos nacionales, así que estamos bastante emocionados. ¿Qué modalidades de juego están representando ustedes este año? Estamos tanto en masculino y femenino en lo que es fútbol sala, baloncesto y hombres en fútbol de once. Listo, muchas gracias, Ángela. ¿Qué tal el calor? ¿Cómo ha estado todo? Bueno, desde esta mañana hemos tenido un clima, hay que decir que agradable. Ayer cuando llegamos estaba haciendo muchísimo más sol del que hizo el día de hoy. La primera delegación que llegó fue la delegación de Valle, Bucaramanga. También llegaron las personas de Uniminuto Virtual y a distancia. Y pues el día de hoy hicimos todo el acto inaugural. Me encuentro con el rector de Bogotá Sur y Nuevas Regionales. Bueno, doctor Santiago, ¿qué valores se deben evidenciar en estos novenos Juegos Nacionales? Muchos valores. El primero es el organizativo. O sea, yo estoy sorprendido con lo que viene desarrollando hoy Bienestar Universitario. Y lo recuerdo, como bien lo decía el rector general, hace 10 años, por allá en el 2003-2004, cuando el anterior rector general, Padre Camilo, nos propuso hacer los Juegos Regionales. Y para mí fue como un, yo era en ese momento el vicerector de regionalización. Y fue una sorpresa porque no sabíamos cómo iniciar. Y eso inició desde la región. Y lo organizamos aquí en Girardot, con el entonces director de Bienestar de Girardot. Entonces yo creo que el tema de la organización, por un lado, segundo, el desarrollo, el crecimiento. Cómo no solamente en las personas se nota el crecimiento, sino también en las instituciones o en un evento como estos. Es realmente impresionante cómo pasamos de 80, como ya lo dijo el rector general, de 80 personas a 800 personas. Cómo pasamos de una persona que lo realizó a una vicerectoría con todo un componente estructural que nos permite tener esta maravilla de evento. Y segundo, todo el tema de conjunto, lo decía el padre vicerector de Bienestar, el padre Orlando, nos informaba que sobre todo era el tema del compañerismo, de la inclusión, del juego limpio, de que todos teníamos que crecer en espíritu, en cuerpo y en mente. Yo creo que eso es lo más importante que nos puede quedar de este evento. Claro que sí, porque como lo dijo el padre Diego, como lo dijo el padre Orlando, todos puede que seamos de diferentes partes del país, pero todos somos uniminuto y somos una familia. Y tengo un invitado muy especial que se ha robado el show acá, les quiero contar, porque él trae todo el sabor con su delegación de Bello. Bienvenido. Quiero, bueno, primero preguntarle cómo fue la preparación antes de llegar a estos novenos Juegos Nacionales. No, pues, inicialmente un agradecimiento, un gran saludo al doctor Leonidas, al doctor Santiago, a todo el grupo, mi compañero. Creo que no, eso es algo muy grato, estamos muy felices, agradecemos a Bienestar. Creo que Uniminuto es una familia muy grande. Y no solo es llegar a los Juegos, sino que cada vez que llegamos a estos Juegos nos llevamos cosas muy buenas. Nos llevamos la integridad, muchos valores grandes que en estos momentos nos ponemos en práctica en nuestras universidades. Y por eso hoy en día crecemos cada día más. Feliz, feliz porque, bueno, es unos Juegos más para mí. Creo que ya es los cuartos Juegos y no contento porque yo llego por acá y me saludan y yo... Entonces, sí, y verdad que es chévere porque me gusta ser más amigos, me gusta integrarlo a todos. Creo que el acto que yo hago, o sea, bailar y estar en todo es parte de esto. O sea, y Bienestar quiere que seamos compañeros, que nosotros estemos en esta fiesta. Y esta fiesta la disfrutamos todos, acompañados de todos, del doctor y del padre Diego, de Orlando y de toda la comitiva que realmente hacen un esfuerzo grande para que esto se... De igual manera, agradecimiento pues por invitarme acá. Creo que me siento más feliz todavía. No, esto está comenzando. Creo que esto está comenzando y como decía el padre Orlando, fuego limpio. Es lo más importante. Bueno, David, contémosle un poco a nuestros televidentes cómo estuvo la inauguración. ¿Tuvimos un show principal con un deporte que a usted le gusta mucho? Bueno, pues hicimos, pues vimos que había como unos representantes de bicicleta, de hacer como los con los campeones de freestyle en bicicleta. Y pues fueron los que se robaron el show en el cierre de la inauguración. Y pues hablando de todo un poco, pues todo se ha venido marcando en la campaña de Soy Capaz. Ángela, ¿usted qué es capaz? Yo soy capaz de ponerme la camiseta de Uniminuto, de compartir y de trabajar en equipo. Doctor Leonidas, ¿usted de qué es capaz? Bueno, soy capaz de trabajar por un mejor país, de trabajar por una mejor universidad y de generar más oportunidades para todos los colombianos. Doctor Santiago, ¿usted de qué es capaz? Apasionarme por el trabajo, que es lo más importante. ¿Tú de qué eres capaz? No, yo soy capaz de aportarle muchos valores grandes a Uniminuto en general para crecer como persona. Mauricio, ¿tú de qué eres capaz? Bueno, yo soy capaz de fomentar el juego limpio entre todos nuestros compañeros. Mañana desde las 7 de la mañana empezarán las competencias. Hoy no tuvimos ninguna participación deportiva, porque pues estábamos en el acto inaugural. Pero ya desde mañana a las 7 de la mañana estaremos conectados con todos los deportes, voleibol, fútbol, fútbol sala, baloncesto. Pero pues antes de despedirnos, yo sí quiero que el doctor Leonidas le envíe un mensaje a toda la comunidad académica para que estén conectados con todas nuestras redes sociales siguiendo estos Juegos Nacionales. Bueno, la invitación es que desde el sitio donde estén nos acompañen, acompañen a sus delegaciones. Va a ser imposible algún día que todos participemos en el mismo escenario en unos Juegos Deportivos de Uniminuto. Pero sí es posible que todos desde nuestras casas, a través de estos medios, a través de las noticias, estén pendientes del desarrollo de esta actividad que es institucional, que es importante y que va muy de acuerdo al espíritu de Uniminuto, como se ha dicho, de formar familia y construir un futuro mejor para todos. Bueno, quiero preguntarle a los representantes de las delegaciones que están acá. Mauricio, ¿qué caracteriza a los equipos de Uniminuto virtual y a distancia? Lo que nos caracteriza a los jugadores es la entrega, la pasión por el deporte. Muchos de nosotros ya tenemos una vida laboral muy fuerte, entonces dedicamos mucha parte de nuestro tiempo libre para poder prepararnos para esta exigente competencia. ¿Y qué caracteriza a la delegación de Bello, aparte de todo el sabor que le pones ahí con tu baile? Bueno, nos caracteriza mucho el juego limpio, la integración y la felicidad, que es lo más importante. Y aprovecho por agradecer que, gracias a ustedes, Urabá también está acompañándonos a nosotros y creo que lo llevamos también en el corazón porque es nuestra región y, como le digo, Uniminuto en general. Doctor Santiago, abramos estos Juegos Nacionales con un mensaje para todos los deportistas. Primero, que nos acompañemos en este proceso de los Juegos, que estamos con unas representaciones de las diferentes regiones del país, de la costa, de los Santanderes, de Antioquia, del Eje Cafetero, del Valle del Cauca, de los Llanos Orientales. Y yo creo, y bueno, por supuesto aquí de Bogotá, de la Sabana de Bogotá. Entonces, es muy importante que estemos todos integrados, que estemos todos animados, que estemos todos, como ya lo han comentado, con el juego limpio. Hay unos ganadores, hay otros perdedores, pero aquí lo importante es que la gocemos durante estos tres días, que estemos contentos, que estemos felices, que estemos alimentando cuerpo, alma y espíritu. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Les deseamos muchísimos éxitos en estos Juegos Nacionales. Que ganen los mejores, igual los que pierden no quiere decir que pierdan por ser peores, sino porque hay rivales muchísimo más fuertes. Quiero invitarlos a todos a que estén muy pendientes de los Juegos Nacionales. Le cuento a David que estaremos a través de todas las redes sociales y también a ustedes, para que les cuenten a sus familias, que estamos en YouTube como canal Uniminuto, en Facebook nuestra fanpage Uniminuto en altas, y en el Twitter con arroba Uniminuto Call. Pueden subir sus videos, sus fotos, sus comentarios, todo lo que quieran pueden subirlo con el hashtag o numeral Novenos Juegos Uniminuto, el número 9 en números romanos. Nosotros nos encontramos mañana con toda la información y cómo transcurren estos novenos Juegos Nacionales Uniminuto, porque somos capaces de trabajar en equipo y somos capaces de ponernos la camiseta. ¡Gracias!